A continuación mostraremos la configuración del anemómetro modelo 03002VP en ShortCAD. Abrimos ShortCAD, nuevo programa, Next. Este modelo no se encuentra en esta carpeta de estaciones meteorológicas, pero podemos configurar en Generic y abrir el siguiente artigo. Single Ended Voltage. Agregamos Velocidad. En metros por segundo. Dejamos 50 Hz y cambiamos el múltiplo. En este caso es 0.044. Y agregamos otra vez para dirección. También en 50 Hz y cambiamos el múltiplo. Apretamos OK. Eliminamos la tabla 2. Agregamos batería. Tempo. Y velocidad Wind Vector. Agregamos velocidad y dirección de viento. En este caso hemos guardado con el nombre del modelo 03002VP. Y guardamos. Del anemómetro. Bien. Dobbiamo. Estou NSA. Gracias.